¡Urraaa! ¡Más bien! ¡Quieres ser los chicasos pa' todos los borrachos! ¡Pa' todas las viejas que les vale, vale la vida! ¡Pa' todas las sultanas del norte viejo! ¡Torca la vida que dice! ¡Pa' todas las viejas que les vale, vale la vida! ¡Yo soy el muchacho, eh! ¡Que si no le acepto algo! ¡Con su botella de vino! ¡Y mi maravilla jugando! ¡Si quieres saber quién soy! ¡Pregúntaselo al cupido! ¡Que si no le aceptas algo! ¡Yo soy el muchacho, eh! ¡Que cre calculus! ¡Can ir a donde hay soldación! ¡Estoy la gente que quita es un muy difícil!!! ¡Oótica la vida jugando! Y que se duela de mí Solo el caber Que el árbol Se comparece De mí No eres como las bujanas Tienes lo verde por fuera Quisiera ser de Dieciocho Y la chamarrita Y morir